A estas alturas, con toda seguridad que usted ya vio el video en donde David Ortiz revela que está siendo víctima de una extorsión. Miren, yo quiero circunscribirme a las palabras de Luisín Jiménez porque él hizo un análisis del video que subió David Ortiz y aunque hay muchos aspectos o unos cuantos en los cuales yo no estoy de acuerdo con él, yo voy directo al grano. Miren, David Ortiz nunca debió mencionar la palabra de Ea porque si hay un tema en el cual quedó claro recientemente que él no se siente bien con que lo vinculen es el tema del mundo de la venta de sustancias ilícitas. Eso quedó comprobado en la reacción de él cuando llamó a Tommy Castillo en su personaje de Laverne, que para quienes están criticando la llamada, yo diría que tenemos que tomar en cuenta que ya la opinión pública en República Dominicana, desde hace un tiempo viene vinculando alegremente a David Ortiz al mundo de la venta de sustancias ilícitas. Y es natural que él que tiene negocios que dependen de su imagen, es decir, la publicidad y como bien él dijo, de que a él le pagan millones de dólares fuera y de que cada vez que aquí surge algo le están cuestionando allá, es natural que una persona que ve en peligro su negocio reaccione de esa forma. O sea que antes de entrar directamente a David Ortiz, tenemos que entender mentalmente al ser humano que hace eso. Es una persona que ya no produce directamente dinero de las grandes ligas y que si le entran unos cuantos contratos de cientos o millones de dólares, es natural que él defienda, que él proteja eso. O sea que antes que criticar la reacción de David llamando a Laverne en uno de los programas de Alofoque Media Group, lo que tenemos que hacer es colocarnos en su piel, comprender que ya él no tiene en el horizonte un contrato de 20, 30, 40 o 50 millones de dólares por año. Ya él vive de su imagen y usted dirá, bueno, Neodis, pero es que los escándalos le persiguen algo, etcétera. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar en otra ocasión. Ahora bien, David Ortiz para sí mismo no se hace un buen favor cuando menciona el nombre de la DEA, porque la DEA precisamente lo que hace es interactuar con el tema de la venta de sustancias ilícitas. Cuando mencionó FBI, muy bien. Cuando mencionó los organismos de inteligencia dominicana, muy bien. Cuando mencionó las autoridades, muy bien. Pero cuando dijo la DEA. Y otra cosa, tampoco debió mencionar explícitamente la palabra extorsión. David Ortiz no tenía necesidad de llegar hasta ahí, porque la extorsión queda descrita en términos objetivos cuando se tiene una información delicada de usted que lo puede comprometer. Y esa información es verídica. En caso de que David Ortiz entienda que la información que se tiene de él es un asunto de calumnia, pues vaya, ahí la cosa cambia. En todo caso, de manera errática, extrapoló los términos. Pero cuando usted escucha extorsión, lo que le llega rápidamente a la cabeza es que se tiene una información de esa persona real que la misma no quiere que se sepa. Y hoy día, y tengo que decirle esto a David Ortiz, yo sé que hay mucha gente que no ha caído en cuenta en esto, hoy día se vende la transparencia como sinónimo de pulcritud y sinónimo de seriedad. Hoy día, y cada vez más, se está castigando el derecho a lo secreto. Se está castigando aquello de que nosotros tenemos que guardarnos cosas, porque tenemos que actuar en aras de la transparencia. Pero ocurre que allí donde la transparencia nos pide que sacrifiquemos nuestra vida privada para demostrarle a la sociedad que no tenemos nada que esconder porque no hemos hecho nada malo, eso no termina siendo buen negocio. Porque la privacidad, la intimidad es más que un derecho, señores. Es algo que nos asiste, es algo que es de nuestra propiedad. Pero en el momento que yo salgo a abogar a decir que me están extorsionando, lo que la gente va a pensar de inmediato, a raíz de lo que acabo de explicar, es que yo tengo algo que esconder. La gente no va a pensar que yo tengo derecho a esconder algo, que yo decidí esconder porque es mi vida privada, no. La gente va a pensar, bajo el discurso y el paradigma de la transparencia radical, que yo tengo que ser transparente y que yo no tengo derecho a esconder absolutamente nada. Por eso es que cuando David Ortiz usa la palabra extorsión, se complica la jugada para sí mismo, señores. Él no debió mencionar el término DEA porque de manera ineludible lo vincula al mundo aquel, que él no quiere que se le vincule, eso por un lado. Y por el otro, cuando usa extorsión, hace que la gente piense que él está escondiendo algo. Fue un testimonio honesto de David Ortiz. Él se vio humilde en ese video, pero lamentablemente no siempre las cosas, y esto lo puedo decir por experiencia, las cosas no nos salen como queremos al vuelo. Las cosas no nos salen como queremos que los demás las interpreten. En este caso, quizás debió preguntarle a un familiar, quizás debió ensayar el discurso con una persona cercana. Con toda seguridad le hubiesen dicho, tumba lo de la palabra DEA, tumba lo de la palabra extorsión. Claro está, él puede defenderse con un discurso creíble. Yo estoy hablando en función a como mucha gente, mucha gente con toda seguridad, interpretó ese discurso al vuelo. El Big Papi, el único pelotero exaltado al Salón de la Fama, en su condición de bateador designado, me parece que es el único, es una figura que es idolatrada en Boston. Pero caramba, hay que decir que los escándalos y las polémicas persiguen a la figura del emblemático pelotero dominicano. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, de Don Vicky Amador, que él siempre que se ha levantado, se ha levantado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la gana a cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a gana a cuatro. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! Vladimir Guerrero no sale de una esquina de un colmado bebiendo pequeña, ¿en qué le afecta eso su imagen? Por Dios. Vladimir Guerrero no tiene 25 marcas en Estados Unidos que lo están patrocinando, no la tiene. David Ortiz sí. Pero que David Ortiz sí las tiene. Bueno, mi hermano, a él lo contrataron con todo eso que David hacía siempre. Él siempre ha hecho lo mismo que hacía antes. El Valobarrio, Basilicoteca, se lleva su trago y con eso lo contrataron. A él lo que le está haciendo daño no es eso que tú dices. A él lo que está haciendo daño son gente como Laverni, que empiecen a cuestionar y decir, bueno, él estaba en la discoteca que esa discoteca era César, él no está vinculado al narco. Eso es lo que le hace daño. No es sentarse en un barrio. A ver, Romo, tú no puedes venir a decir que ahora que usted metese en un barrio, hermano, ¿cómo tú salta? Porque es David Ortiz, es David Ortiz, es un monstruo del deporte. ¿Cómo viene a privar en humilde con el Lamborghini para meterse en un barrio? A privar en eso, a frontear el dinero, a frontear el Lamborghini. ¿Humilde qué? Ayer demostró que Dime qué humildad. ¿Por qué? Que no es humilde para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijo de toda la verga. No, de todo no. ¿La referencia dominicana en la verga? No, él dijo, tú sabes quién soy yo. Óyeme, el tema aquí, e insisto yo, no solamente con David Ortiz, sino con todos los artistas, y es lo que debato con Fernando. Tú no puedes decirle a mí que un artista, porque es una figura pública, si va a un barrio popular, ya se ensucia. No, no, eso no. Si se siente en un colmado, a veces una pequeña, se ensucia. No creo que eso sea. Y debe cuidarse porque una imagen. Si Rolex me paga, si me paga Nike para representar su zapatilla, y yo debo cuidarme como figura, yo no puedo ir a una discoteca, bailar y a beberme un romo, o fumar un tabaco. ¿Por qué? Porque eso es un total desconocimiento de lo que significa ser una figura pública y mucho más del deporte. A David con todo eso le pagaban. No, a David, eso ayudaba a David muchísimo. Claro. Eso que dice, lo ayudaba mucho. Yo lo único que pienso, claro, realmente la gente se siente más, se sentía, se sentía más cercana a David Ortiz. La gente se sentía lo que llamaba. Pero en sí, a David Ortiz en sí mismo, ¿en qué le ayudaba? La gente en los barrios muchas veces cuidaba a David Ortiz. David Ortiz me había metido en Herrera y se cuidaba muchísimo. Para mí ese no es el problema. Para mí, y yo no sé si ustedes lo han dicho, el único problema que yo veo es el manejo de la entrevista que hicieron esos estúpidos. ¿Entonces por qué? Porque debieron dejarlo hablar. Debieron dejarlo explotar. Esa es mi crítica. David Ortiz ya se jodió. Él no debió llamar, él perdió los estribos y ese tipo de cosas que son ciertas. David Ortiz no es lo mismo. Es otro tipo de persona. David Ortiz es otro dominicano. Estoy de acuerdo contigo. David Ortiz es otro tipo. David Ortiz es una súper estrella. David Ortiz es una gloria de nuestro deporte. Está bien. Por eso usted no debió llamar. Usted no debió desesperarse. Usted no debió de... Convertió un error táctico. Convertió un error táctico muy fuerte. Usted no es, usted no es más. O sea, usted es diferente. Cayó en la chismografía. Ahora bien. Cayó en la chismografía. Ahora bien. Caído, llegado a este punto, los periodistas, o sea, ellos demostraron que no tienen nada, un cese de periodismo ahí en la cabeza. No lo tienen. Así que, esa es mi crítica realmente a esa situación. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Fernando González, el charro bachatero, José Maracayo que se fue del set y Edwin Cruz que llegó de introspectivamente a lo último. Ese es.